¿Qué tal? Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con el siguiente video que tiene como título ¿Cómo era la sociedad en el Virreinato de la Nueva España? El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer la forma de organización social durante la época colonial en la Nueva España. Además buscamos identificar aspectos esenciales de las principales castas y también por último explicar la forma de convivencia en la Nueva España. Y entonces, dicho lo anterior, es momento de comenzar. Y bueno, tendríamos que estar comenzando diciendo que el sistema de castas fue la distribución social que existió durante la época de la colonización en la Nueva España. En principio, los grupos sociales básicos se clasificaron dentro de tres grupos que los estaremos nosotros reconociendo como blancos, indígenas y negros. Y entonces, a partir de estas tres razas mencionadas, comenzará a surgir toda una variedad muy, muy diversa de un sistema de castas. Y bueno, en este caso, los blancos, los ibéricos, los españoles, ¿verdad? Los peninsulares también se los llegó a conocer, pues eran un grupo conformado por los españoles europeos. Eran los dominantes a nivel político, también, por supuesto, a nivel económico y a nivel social. Y entonces, los españoles van a ser, digamos, la raza considerada como la superior, la raza que va a tener el control de todos los ámbitos ya mencionados, caso político, económico y social. Y la otra raza que estaríamos considerando dentro de esta presentación son los indígenas, los indios. Eran la base de la población, ¿verdad? Por ser originarios de la región y tenía un rol importante en la actividad económica. Los indios, los indígenas, trabajaban y pagaban tributos destinados a la corona española. Y así, entonces, al ser la población más abundante en número, pues tendrán esta situación de ser consideradas la base de la población. Y, por supuesto, van a ser las personas que estaban poblando, ¿verdad? Lo que hoy es México, lo que fue Mesoamérica y lo que se conoció en aquella época como la Nueva España. En último lugar, en la Estatificación Social Americana la ocuparon los esclavos provenientes de África, los negros. Superaron incluso al final del virreinato el millón de individuos y fueron traídos a la América Española durante la colonia. El objetivo y la situación, ¿verdad?, de traerlos acá, en este caso, a la Nueva España, era para poder revisar algunos trabajos. Dada la disminución importante que hubo en los indígenas, pues al final, entonces, lo que decidieron algunos españoles fue traer esclavos desde África para poder tener esta situación de poder hacer los trabajos rudos, los trabajos que los españoles no querían hacer. Y bueno, ya después de, en este caso, bueno, la nobleza aborigen fue, se va a relacionar con los grupos dirigentes hispanos, ¿no?, y va a tener esta cuestión de conservar ciertos privilegios. Esta va a ser una situación de distinción. Y entonces, por ejemplo, va a tener la posibilidad de no pagar los tributos, el pago de tributos, y sus hijos, de la nobleza indígena, pues van a tener esta cuestión de ser educados en colegios especiales. Y así, entonces, los indígenas van a tener esta posibilidad de tener, sobre todo, la nobleza indígena, será la que tendrá este tipo de privilegios, por el hecho, por supuesto, de haber sido, por ejemplo, en el caso de los tlaxcaltecas, aliados importantes para la conquista. Y bueno, a partir de allí comienzan a surgir, pues, las, eh, conocido como sistema de castas, ¿no? Y en primer término tendríamos que estar hablando de los criollos. Los criollos, como se sabe, como usted sabe, son los hijos de españoles nacidos en América. En ocasiones no tenían la prioridad para hacerse, por ejemplo, de cargos importantes en la iglesia, de altos cargos en la iglesia, o también no tenían la posibilidad o prioridad de hacerse, por ejemplo, de impuestos importantes dentro del gobierno, incluso en actividades mercantilistas, en cuestiones económicas. Y entonces los criollos van a tener esta situación de, en un principio, ser prácticamente discriminados por considerar que tenían, pues, el defecto de haber nacido en España. Sus padres, madre y padre, eran, este, pues, españoles. Y tenemos casos muy importantes de gente criolla, por supuesto, que va a generar la guerra de independencia. Caso, por ejemplo, de Miguel Hidalgo, entre otros dirigentes de, en este movimiento de independencia de nuestro país. Los mestizos serían, entonces, otra casta importante dentro del Virreinato de la Nueva España. tenían una posición intermedia dentro de la sociedad, ¿verdad? No pagaban tributos que pagaban, no pagaban los tributos que pagaban los indígenas, sin embargo, no gozaban de amplios beneficios de los blancos. Y entonces los mestizos, con el paso del tiempo, se van a convertir en la población más abundante, porque al final, entonces, se va a tener esta cuestión. Consideremos que los mestizos van a ser los hijos de un español, regularmente hombre, como vemos en la imagen, y tendrán como madre a una indígena. Entonces, aquí, pues, ya tendría una mezcla de un original, de una mujer indígena, con un español. El producto de esta unión se les va a considerar, se les va a tener como mestizos. Los mulatos sería otra forma del sistema de castas, nacidos a partir de la unión de una persona blanca o española con una persona criolla, bueno, perdón, mejor dicho, es una persona blanca, española o criolla, con una persona negra, ¿sale? Entonces, así los mulatos tendrán esta posibilidad, esta situación de ser hijos de un español o criollo con una madre o una mujer de raza negra, regularmente. Los moriscos sería otra forma de casta para ser nacidos de la mezcla entre mulatos, ¿verdad? y, en este caso, negros. O también tenemos el caso de los castizos, que es el producto de la unión de un mestizo con un español. Y entonces, así comenzará a surgir un cintín, porque son muchas las formas en que se les va a nombrar al producto de razas que tenemos como raíz, ya lo decíamos al inicio del video. La raíz será, entonces, la raza española, la raza indígena y la raza negra, y de ahí comenzará a salir, pues, una serie de personas que van a ocuparse del sistema de castas. La plaza, la iglesia y el cabildo era el centro de la vida social. Obviamente se imitaba a un tablero de ajedrez, en las calles del centro vivían los españoles, y en las tierras adyacentes van a estar ocupadas por los estratos sociales bajos. Y entonces, ese lugar público, digamos, importante, los tres que acabamos de mencionar, a partir de ellos va a girar en torno a la vida cotidiana de las personas del Virreinato de la Nueva España. La plaza, por ejemplo, estamos aquí con la posibilidad de ver una pintura sobre, en este caso, el Zócalo, la Ciudad de México, y entonces es la plaza principal. La iglesia y el cabildo son, entonces, el centro de la vida social en la Nueva España. Obviamente, este modelo se copia, por supuesto, a la situación de lo que sucedía en Europa, a las ciudades europeas, a las ciudades españolas. La vida rural se va a vivir en lo conocido como los mayorazgos. Estos mayorazgos van a ser una institución de derecho civil destinada a perpetuar en una familia el derecho a tierras. Estos mayorazgos no podían venderse, tampoco podían hipotecarse, y debían solamente pasar de generación en generación en una especie de herencia. Y entonces, los mayorazgos van a estar encabezados, por supuesto, por españoles, y, por el paso del tiempo, van a estar impulsando la existencia de los latifundios. Las grandes haciendas, que podemos observar, van a ser, entonces, estas que van a estar dirigidas a través de los mayorazgos. Y la vida rural, entonces, va a girar en torno a este tipo de institución. Por supuesto, es una forma de control, porque al final, la corona española va a imponer a los dueños de los mayorazgos. Y de ahí, entonces, el surgimiento de las haciendas y de la vida rural en la Nueva España. La plaza era, también, entonces, el lugar propicio para la culminación de festejos civiles, de festejos religiosos. Todo ello se amenizaba con juegos y corridas de toros. Y así, entonces, la forma en que las personas se divertían, las costumbres de la época, era que, por supuesto, en las plazas públicas, pues, se tenían algunos eventos relacionados, por ejemplo, a cuestiones religiosas, a cuestiones civiles, en mayor parte, por supuesto, cuestiones religiosas. Y así, entonces, esto va a ser amenizado con las corridas de toros, ¿no? Por supuesto, la gente mestiza regularmente es la que va a estar, digamos, con esta cuestión de estar toreando, ¿verdad? Y también la cuestión de algunos juegos que van a ser, digamos, la forma de esparcimiento durante la época del Virreinato. Y así, entonces, damos fin a esta presentación. Y, bueno, dejamos esta pregunta para que nos haga el favor de dejar un comentario y conocer su punto de vista. ¿Qué tanto ha cambiado la estructura social con la época actual? Hagamos una comparación de lo que existía durante la época del Virreinato y tiempos actuales. Estamos pendientes de poder leer sus puntos de vista, de poder leer sus comentarios. Agradecemos muchísimo su atención, por supuesto, y estamos escuchándonos y viéndonos en los siguientes videos. Gracias.